Paso a paso para obtener el descuento de ley del SOAT. Si eres propietario del vehículo automotor. Si en 2020 y 2021 no tuviste un siniestro que afectara tu póliza y la renovaste oportunamente. Si tuviste el mismo automotor en 2020 y 2021. Si la póliza finaliza su vigencia en 2022. ¡Listo! Podrás acceder al 10% de descuento de la ley del SOAT. Tu seguridad merece tu atención. ¡Gracias!